El historiador Hugo Negras sostuvo que ya sea que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sea vacado o sea absuelto por el Congreso, ambos representan un mal panorama. Sin embargo, en entrevista con portada, refirió que lo mejor sería que éste renunciara a la presidencia. Yo creo que en este momento la población peruana no le cree, entonces el otro tema es qué mal saldría y qué mal sería que se quedara. Los dos escenarios son malos, dijo. En ese sentido, explicó que lo mejor sería que asuma la presidencia el primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Destacó la labor que cumplió cuando estuvo al mando de la región Moquegua. Lo más lógico sería que pudiéramos reemplazarlo por el señor Vizcarra, que no lo conozco, pero sabemos todos que ha sido un buen presidente del gobierno regional y tiene una ventaja, no es empresario y no se va a confundir entre Estado y mercado, afirmó Neira. Recordemos que este jueves el mandatario PPK se presentará ante el Congreso de la República para dar sus descargos respeto a una vinculación entre sus empresas y la constructora Odebrecht. Tras el debate que se llevará a cabo, se votará a favor o en contra de la vacancia presidencial. Cabe anotar que el legislativo está tramitando el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente antes que Kuczynski tenga la oportunidad de brindar sus descargos ante la Comisión Lava Jato.